Te fuiste Y tú creías que tú al partir mi corazón Te andaría del llanto Que equivocada estás Pensaste Que no tendría un descanso ya Y que andaría detrás de ti Buscándote Pero te has equivocado Yo ya no te quiero más Echa pa' allá Tú tumba no me arrebatas Ahora te lo digo Ya mulata ya pa' allá Con tú tumba Tú no me vas a arrebatar Echa pa' allá mulata Tú tumba no me arrebatas Tú tumba no me arrebatas Y ahora mulata Me sabe a lata na' más Echa pa' allá mulata Tú tumba no me arrebatas Cuando el corazón Yo te lo daba Y mi mulata Te digo Pon su su Y me arrebatas Ahora ya no Tú tumba no me arrebatas Tú tumba no me arrebatas Tú tumba no me arrebatas Ahora ya te lo digo Mamacita echa pa' allá Tú tumba no me arrebatas 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 Echete pa' allá mulata, tu tumbao no me arrebata Hasta sabrosura te lo digo, tú perdiste hasta el molero jamás tú lo adquisiste Echete pa' allá mulata, tu tumbao no me arrebata Y aquí en tu tumbao me sabe a latir, te lo juro, no le da fuego a la lata Música